La Biblia es un libro muy grande y con muchas palabras, pero ¿sabías que la Biblia no es solo para adultos? Es para niños también, y tiene muchas cosas que Dios quiere que tú sepas, cosas que puedes memorizar y guardar en tu corazón, porque los niños como tú son muy importantes para Dios. Un día, mientras Jesús estaba contestando algunas preguntas sobre la familia, un niño se le acercó para que lo bendijera. Los discípulos, pensando que esto le molestaría a Jesús, le dijeron que se fuera, pero Jesús quiere que los niños vayan a Él. Mateo 19, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, y no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí, amo, y espero que den el blanco con la primera flecha, que lo hiera. Es uno que está cebado con personas. ¡Sí! ¡Usted le dio con la flecha! Solamente lo herí. Rápido, dame otra flecha. ¡Mírelo, amo! ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos a otro programa de Tu Historia Preferida. Tío Daniel, hoy te toca a ti relatarnos la historia, y por lo que oí en la introducción parece muy emocionante. Creo que no solo será emocionante, sino también muy interesante, tía Elena. ¿Es una historia bíblica? Ciertamente sí. La historia de hoy es una continuación de una serie de historias bíblicas tomadas del Antiguo Testamento, y versas sobre dos chicos. Yo la llamo, Los Mellizos Diferentes. Eliezer, un fiel siervo de Abraham, había regresado de Mesopotamia con Rebeca, la hija de Betuel. E Isaac amó a Rebeca, y ella fue su esposa. Durante los felices años que siguieron, Isaac y Rebeca esperaban el día cuando su hogar se vería alegrado con la risa de los niñitos. Y al comenzar nuestra historia, ya habían pasado quince años. Rebeca, deseo tener chicos, por lo menos un hijo. Tú sabes que yo también quiero tenerlos, tanto como tú, Isaac. Me parece que el Señor no quiere que los tengamos, o si no, ya nos los hubiera dado. Tal vez no. Quiero decir, Dios es justo y compasivo. Si le ruego, puede darnos hijos. Yo nací gracias a las oraciones de mis padres. A lo mejor nosotros también podemos tener un hijo en contestación a las oraciones. Y el Señor oyó su oración. Y en gratitud, Rebeca fue a Dios para preguntarle, Oh, Dios de amor y compasión, estoy a punto de dar a luz un hijo que Tú me das. Dime, Señor, cómo lo he de criar. Instruyeme para que pueda ser una madre digna de ese nombre. Rebeca, esposa de Isaac, Dios ha escuchado tu oración. Se me ha encomendado que te diga que tendrás dos hijos. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Cada uno llegará a ser cabeza de una gran nación. Isaac, ¿qué crees que quiso decir el ángel? Que el mayor estará sujeto al menor. De acuerdo a nuestras leyes y costumbres, el mayor es el que debe ser el más poderoso. Siempre es el sacerdote de la familia. Recibe las bendiciones de la primogenitura, y recibe una doble porción de la herencia. Mi querida, estás torciendo lo que dijo el ángel. Él no dijo que el menor recibiría la bendición de la primogenitura, y que llegaría a ser el sacerdote de la familia. Él dijo solamente que el mayor serviría al menor. Eso es todo. Aún no lo comprendo. ¡Mellizos! Así que eso fue lo que quiso decir el ángel cuando me dijo que tendría dos hijos. No parece que sean mellizos. El ángel dijo que serían dos personas diferentes. ¿Te acuerdas? Mira, este es el mayor por unos minutos. Es Saúl. Sí, es Saúl. Ese es su nombre. Me pregunto, ¿qué llegará a ser? Un hombre. Un hombre real. Eso es seguro. Tú le pusiste el nombre a nuestro primer bebé. Yo le pondré el nombre al otro. Jacob. Míralo. No es precioso. Los dos son preciosos. Un día, cuando los mellizos ya eran adolescentes... Jacob, vamos a cazar. Papá dijo que le ayudáramos a los pastores a trasquilar las ovejas. No, eso lo podemos hacer después. Lo que quiero ahora es ir a cazar. Papá nos castigará. No, no, no. ¿Qué pasa con eso? El cazar hoy vale una paliza mañana. Vamos, yo voy a cazar. Yo... Yo voy a ayudar a los pastores. Esaú, hijo mío. Sí, padre. ¿No te dije que ayudaras a trasquilar las ovejas? Sí, padre. ¿Lo hiciste? No, padre. ¿Tienes algo que decir en tu defensa antes que te castigue? Sí, padre. Fue maravilloso, padre. La libertad salvaje de la casa, la emoción del peligro, el momento de matar al animal, la acción y el coraje que se necesita... Esaú, ¿de qué estás hablando? Te estoy contando por qué te desobedecí, padre. Fui a cazar. ¿A cazar? Y el arco que Vera me hizo es perfecto. Tendrías que verlo. Esaú. Tendrás que ser castigado. Pero, pero, padre, ¿no tienes curiosidad para ver la presa que traje de la casa especialmente para ti? Tal vez un corderito. Un gamo tierno. Un venado. ¿Mataste un ciervo? Sí, papá. Algún día vas a ser un gran cazador, hijo. Ya lo soy ahora, padre. Padre, escucha esto. Vera y yo estábamos acechando un león. Tenía tiempo para tirar una flecha más. Dio en el blanco, pero el león se acercó más y más, furioso, y después repentinamente cayó muerto. La fuerza y el coraje del león lo mantuvo, casi terminando conmigo. ¿No te asustaste? Oh, tenía un miedo terrible, padre. Pero eso es parte de la emoción al ir a cazar animales de casa mayor. Más tarde, estaba cruzando el valle en su punto más hacia el este del... Estás ahí, hijo. Puedes dejar de trasquilar y venir a casa. Hay mucho que hacer todavía. Deja que lo hagan los ciervos. De cualquier forma, parece que estás cansado. Pero papá me dijo que los ayudara. También le dijo eso a Esaú, ¿verdad? Sí. ¿Los está ayudando? No. Si Esaú no tiene que trabajar, yo no veo por qué tú tienes que trabajar. A mí no me importa. A mí sí. No es justo que tú trabajes mientras Esaú está cazando en algún lugar. A él le gusta cazar, a mí no. A mí me gusta mejor quedarme en casa y cuidar del rebaño y cultivar el suelo. Hijo, ¿sabes dónde está Esaú ahora? Está entreteniendo a tu padre. Eso es lo que está haciendo. Desobedeció a tu padre y se fue a cazar. ¿Lo castigó por eso? No. En vez de eso, tanto tu padre como Esaú están haciendo una fiesta en este mismo momento. Están comiendo el venado que mató Esaú. Eso es vergonzoso. Eso es lo que es. E insisto, insisto en que dejes de trabajar ahora mismo y que entres en casa. Los hijos mellizos de Isaac y Rebeca se hicieron hombres. Esaú llegó a ser un buen cazador, un hombre del campo. Y Jacob era un hombre tranquilo que le agradaba quedarse en el campamento. Hijo, hijos míos, Esaú y Jacob, ustedes ya son hombres. Ahora tienen que hacer frente a las responsabilidades y trabajos, así como a los gozos y recompensas de la edad viril. Mamá y yo ya les hemos enseñado lo que involucra ser hombres. Sobre ti, Esaú, descansa una responsabilidad muy especial y sagrada. A ti te pertenece la bendición de la primogenitura por ser hijo mayor. Esta bendición es de gran importancia porque no solo incluye la herencia de la riqueza terrenal, sino también la preeminencia espiritual. Tú debes ser el líder, el sacerdote de la familia. El Redentor del mundo descenderá de ti. Sobre ti, Esaú, recaerán estas múltiples bendiciones y responsabilidades. Jacob escuchó atentamente todo lo que le dijo su padre. También se acordaba y atesoraba celosamente todo lo que su madre le había dicho. Jacob, hijo mío, el ángel me dijo que tú serías el mellizo más fuerte. Tú vas a ser el líder y Esaú te servirá. Creo que Dios desea que recibas la bendición de la primogenitura. Día y noche, el tema de quién recibiría la bendición de la primogenitura, ocupaba los pensamientos de Jacob hasta que llegó a ser el interés preponderante en su vida. Jacob, hijo mío, el ángel dijo que tú serías el más fuerte. Y sucedió que Jacob, mientras estaba guardando las ovejas de su padre, vio que se aproximaba a su hermano Esaú. Jacob, Jacob, ayúdame. ¿Qué te ayude? ¿Qué te pasa? Ayúdame, Jacob. Por favor, ayúdame. ¿Estás herido? Ven aquí, siéntate. ¿Y ahora qué es lo que te pasa? Yo me desmayo, estoy cansado, hambriento. Oh, se trata de eso. Jacob, hermano mío, dame algo para comer. ¿Alimento? Sí, estoy hambriento. Por favor, Jacob. Así que tienes hambre. ¿Por qué no esperas hasta que llegues a casa? Allí hay muchos alimentos. No quiero esperar, estoy hambriento. Quiero algo para comer ahora. Bueno, veamos. No tengo nada, sino... Un guiso. Por favor, Jacob, no me atormentes. Dame el guiso, cualquier cosa. Tienes en realidad muchos deseos de comer. ¿Qué quieres decir? Eh, bien, no quisieras venderme tus derechos de hijo mayor, digamos, por algún plato de comida. Si no consigo alimento, puedo morirme. Así que los derechos de hijo mayor no me sirven para nada. Además, de cualquier forma, eso no me importa tanto ahora como el alimento. Muy bien. Júramelo ahora mismo. Por este acto, juro que yo, Esaú, le vendo a Jacob, mi hermano, los derechos de la primogenitura a cambio de un plato de guiso. ¿Ya está? ¿Estás satisfecho? Sí. Aquí tienes mi mellizo, tu guiso. ¿Tiene buen sabor? Sí. Es un buen guiso. Lo acabo de hacer. Y también acabo de conseguir una buena cancha. ¿Quieres decir que has tomado los derechos de la primogenitura de mí? Desde que me acuerdo, siempre los deseo. ¿Y ahora los tienes? Ahora los tengo. Y todas las bendiciones que eso representa. ¿Me dejas decirte algo, Jacob? ¿Mi hermano mellizo? Bueno. Desde que recuerdo, siempre he querido deshacerme de los derechos de hijo mayor. Siempre los he despreciado. Ahora soy libre. Puedo adorar a Dios o no, como yo quiera. Me puedo casar con cualquiera, creyente o idólatra. Puedo entrar y salir como quiera, sin considerar cada vez si estoy haciendo lo correcto. Muy pronto después de eso, Esaú se casó con mujeres que adoraban a dioses falsos. Su idolatría violaba una de las condiciones del convenio de la primogenitura. Con todo, Isaac determinó conferir la primogenitura a su hijo favorito, Esaú. Pasaron los años. Isaac, ahora anciano y ciego, y no esperando vivir mucho, decidió impartir la bendición a su hijo mayor, Esaú. Así que lo llamó y le ordenó que fuera al monte con su arco y sus flechas, que cazara un venado y que le preparara un guisado sabroso. Y después de comer, él le impartiría la bendición de la primogenitura. Pero Rebeca, que lo estaba oyendo, llamó a Jacob. ¿De qué se trata, madre? Yo oí que tu padre estaba hablando con Esaú y que está planeando darle la bendición de la primogenitura a Esaú en una ceremonia secreta. Pero Esaú me vendió sus derechos de hermana mayor hace años. Yo lo sé. Yo la deseo con toda el alma, pero creo que no la voy a conseguir. Creo, creo que hay una forma en la que tú puedes recibir la bendición. Si papá pronuncia la bendición sobre Esaú, nada puede cambiar eso, mamá. Por la misma razón, si pronuncia la bendición sobre ti, nada puede cambiar eso. Sí, pero ¿cómo vas a poder...? Tu hermano acaba de irse al campo para cazar un venado y hacer un guisado sabroso para la ceremonia del otorgamiento de la bendición de la primogenitura. Esaú tardará algún tiempo en cazar un siervo y preparar el guisado. Así que tenemos tiempo suficiente. ¿Tiempo para qué, madre? Hijo, hijo, vamos a engañar a tu padre para que pronuncie la bendición sobre ti. Ah, ajá. Y, ay, no. Papá es demasiado listo como para que lo engañe. De cualquier modo, ¿cómo puedo yo...? Tu padre está casi ciego. Pensará que está bendiciendo a Esaú. Padre está casi ciego, es verdad. Pero tiene buen oído y... Y mi voz no se parece a la de Esaú. Bastante parecida a la suya para engañar a papá si no hablas demasiado. Tu padre estará esperando a Esaú. Él no va a pensar que es algún otro sino Esaú. Y para él será Esaú. Y si papá me quiere palpar. Esaú tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. No tengas miedo, hijo mío. Haz como te digo. Primero, vete al campo y tráeme dos cabritos para que pueda prepararle un guisado sabroso. Después, la... Ya estoy listo, madre. Muy bien. ¿Está preparado el guisado sabroso para que se lo lleve a papá? Sí. Oh, mi hijo, no tienes por qué preocuparte. Tu padre quedará completamente engañado. Esa ropa vieja de Esaú que te has puesto tiene el olor de cazador que él es. Ahora, colócate estos pedazos de piel de los cabritos en tus manos y brazos y alrededor del cuello para que te parezcas a Esaú por si acaso tu padre quiere tocarte. Pero, madre, engañar es malo. Y mentirle al padre no es un pecado contra Dios. Yo... Yo no quiero mentir. Tú no tienes que mentir. Sencillamente entra, preséntale el guisado a tu padre y deja que él hable. Ahora, vete enseguida antes de que vuelva tu hermano Esaú. Yo... Yo espero que tengas razón. Ya estoy de regreso, padre. ¿De regreso? ¿De dónde? ¿Quién eres? ¿Eres tú mi hijo mayor Esaú? Tú lo dijiste, padre. Ya hice lo que me mandaste. Levántate y come del venado que he cazado. Y dame tu bendición. ¿Cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo. Acércate y déjame tocarte a ver si de veras eres mi hijo Esaú. Sí, Esaú. La piel con mucho pelo y... Y aún tienes el olor del animal salvaje. La voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Y ahora, hijo, participaremos del alimento para la ceremonia. Y luego te bendeciré. Serás bendito Esaú, mi hijo mayor. Así como lo he pronunciado. Acércate, hijo, y dame un beso. Sí, padre. Tienes el olor del campo. Verdaderamente, tú eres mi hijo Esaú. Que Dios te dé las mejores cosechas de la tierra. Mucho trigo y mucho vino. Que mucha gente te sirva. Que las naciones arrodillen delante de ti. Gobierna a tus hermanos. Los que te maldigan serán malditos. Y los que te bendigan serán benditos. Gracias, padre. Fuimos más listos que tu madre y que Jacob, ¿verdad? Estoy cansado Esaú, mi querido hijo. Así que vete para que pueda descansar y cobrar nuevas fuerzas. Esaú es un buen hijo. Voy a echar una siestita y... ¿Quién es? Soy yo. Tu hijo mayor Esaú. Te obedecí y aquí está el guisado sabroso. Levántate y come de él y dame tu bendición como prometiste. ¿Quién eres? Soy tu hijo. Tu primogénito Esaú. ¿Quién? Esaú. No reconoces mi voz, padre. Ya comí del venado y... Y ya te bendije. Imposible. Porque acabo de volver de casa y recién ahora preparé el guisado sabroso. Alguien estuvo aquí. Tu hermano Jacob. ¿Qué? Y dijo que eras tú. Y ya comí del guisado y lo bendije. Esaú, hijo mío. Dame también a mí tu bendición, padre mío. Soy tu hijo mayor. Y me pertenece la bendición de la primogenitura. Ya vino tu hermano y me engañó. Y se llevó mi bendición. Una vez me quitó mis derechos a hijo mayor. Y ahora me quitó la bendición que era mía. No has guardado ninguna otra bendición para mí, padre. Yo le he dado a Jacob autoridad sobre ti y le di por siervos a todos tus parientes. Y le he deseado que tenga muchas bendiciones materiales. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? No tienes ni una sola bendición para mí. Solo una. Bendíceme, padre, te ruego. No sea que llegue a ser maldito. Bendíceme también a mí, padre mío. Hijo mío. Vivirás lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo. Tendrás que defenderte con tu espada y serás siervo de tu hermano. Pero cuando te hagas fuerte, te librarás de él. Gracias, padre mío. Vete. Vete, hijo mío. Porque estoy cansado y enfermo hasta la muerte. Sí, padre. Odio a Jacob. Aunque es mellizo mío. Me engañó, pero ya me voy a vengar. Lo mataré. Lo mataré. Ah, tan pronto como se recobre papá. Lo mataré. Lo mataré. Y le dijeron a Rebeca las palabras de Esaú, y mandó llamar a Jacob, y le dijo... Jacob, Jacob, huye enseguida. Tu hermano quiere vengarse. Juro matarte. Oh, madre, me va a matar. Hijo, escúchame. Huye de tu hermano mientras aún hay tiempo. Vete a Arán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él hasta que se le pase el enojo a tu hermano. Y después enviaré por ti. Tú sabes muy bien que no puedo dejar el hogar sin el consentimiento expreso de papá. Que es una de las disposiciones de la bendición de la primogenitura. Deja eso conmigo, hijo. Voy a conseguir el permiso de tu padre. Isaac. Sí, Rebeca. Estoy angustiada. Estoy preocupada por Jacob. ¿Y qué es lo que te preocupa tanto, Rebeca? Él es ya un hombre maduro. Y se fija cada vez más frecuentemente en las lindas muchachas de este país. Temo no vaya a ser que se case con las hijas de Ed. Isaac, querido. No queremos que otro hijo se case con una mujer pagana, ¿verdad? Si sucediera eso, me valdría más morirme. Dile a Jacob que venga aquí. Le voy a hablar. Sí, sí, querido Isaac. Jacob, hijo mío. Aunque recibiste la bendición de la primogenitura por medio del engaño, aún hay disposiciones de la bendición que debes cumplir. Una de ellas es que no debes casarte con incrédulas. No te cases con ninguna mujer de la tierra de Canaán. Te mando que vayas a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Sí, padre mío. Que Dios te bendiga y te dé muchos descendientes. Que pueda ser una bendición para todas las gentes. Ahora, vete a Mesopotamia enseguida. Hijo, siento todo esto. Siento que engañamos a tu padre. El ángel dijo que tú recibirías la bendición de la primogenitura y deberíamos haber tenido paciencia y esperar a que el Señor actuara. Ahora, nosotros hemos pecado, hijo. Sí, madre. Nuestro pecado es grande. Siempre sentiré remordimiento por esto. Oh, hijo. Te echaré terriblemente de menos. Tal vez, tal vez nunca más te vuelva a ver. Adiós, hijo mío. Que Dios sea siempre contigo. Yo tengo dos hijos. Y de todas las responsabilidades que tengo, la más importante es enseñarles lo que mi padre me enseñó a mí. A confiar y a obedecer al Señor. Si aprendes a seguir a Jesús ahora, cuando todavía eres pequeño, cuando crezcas, nunca perderás el camino. Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, fuere viejo, no se apartará de él. Estruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, fuere viejo, no se apartará de él. Fuere viejo, no se apartará de él. Uuuu... Fuere viejo, no se apartará de él. Gracias.